Hola María, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Te importa si te hacemos unas preguntitas? Perfecto, así aprovechamos que nos vamos de viaje. Vale, pues ¿cuál es tu hobby favorito? Viajar, sin duda. Me encanta descubrir ciudades nuevas y culturas diferentes. ¿Eres de madrugar o trasnochar? Madrugar. Aunque no tenga nada importante que hacer, me gusta aprovechar siempre el día. ¿Sueles fijarte en los carteles en los partidos para ver si está tu nombre? No, la verdad es que soy más de fijarme dónde está mi familia, mi pareja y mis amigos. ¿A qué compañera elegirías para que te subiera el ánimo? Sin duda a mi compi de habitación, mi argentina favorita, Melissa Greter. ¿A qué deportista admiras? Rafa Nadal, porque es un deportista admirable y creo que no vamos a tener un deportista igual en mucho tiempo. Si solo pudieras comer lo mismo toda tu vida, ¿qué comerías? Difícil pregunta, pero me quedo con la tortilla de patata de todas las maneras posibles. ¿En qué posición sueles dormir? Empiezo boca arriba, luego de lado me quedo ahí rota y amanezco siempre boca abajo. ¿Practicas yoga para desestresarte? No, según lo que nos cuenta Mel, con todas las posturas diferentes y complicadas que hay, creo que me estresaría mucho más. ¿Afecta mucho tu estado de ánimo a tu juego? Sí, es un, no sé si virtud o algo malo, pero bueno, intento que me afecte casi más para lo bueno que para lo malo. ¿Os reís mucho en los entrenos? Somos bastante payasas en el equipo, entonces siempre hay alguna broma o alguna anécdota que nos hace reír, pero bueno, siempre trabajamos al máximo y con bastante respeto. Y finalmente, ¿nos podrías dar un consejo de salud que te funcione? Haciendo honor a mi profesión voy a decir, pon un fisio en tu vida y nunca te arrepentirás. Vale, pues muchas gracias María. A vosotros.